Hola, bienvenidos a Hormiga TV. Yo soy Rosabel Melián y les comento. Recientemente nos enteramos que una parcela de tierra que solo existe en un mundo virtual fue vendida en una cifra récord de 2.4 millones de dólares en criptomonedas. Esta información la dio a conocer el propio comprador, la compañía de inversión en criptoactivos Tokens.com. El bien inmueble se ubica en Decentraland, un ambiente virtual parte de un llamado metaverso que está siendo desarrollado por varias compañías para ofrecer espacios digitales donde los usuarios puedan comprar tierras, pasear, visitar edificaciones y comunicarse con otros mediante avatares. Decentraland utiliza la tecnología Blockchain, sistema descentralizado de bloques de datos que sirve de fundamento para el Bitcoin y muchas otras criptomonedas. Allí, lotes virtuales de tierra y otros bienes se venden en forma de tokens no fungibles, que son activos digitales no mutuamente intercambiables, por lo que pretenden tener un valor coleccionable. Yo soy Rosabel Melián, quien redactó y narró para ustedes y me despido, pero les recuerdo que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por acá por nuestro canal de YouTube Hormiga TV y no olviden suscribirse para disfrutar de nuestros contenidos premium.